Recordamos a la comunidad que se encuentra vigente el decreto 180 por el cual se establecen las nuevas medidas y especialmente la solicitud del certificado de testeo, ya sea PCR o test rápido, para aquellas personas que hagan su ingreso a la provincia del Chaco y en los últimos días se agregó la posibilidad de aquellas personas que no cuenten con este certificado ya desde la provincia de origen, donde se encuentran, que tengan la posibilidad de realizar este testeo aquí en la provincia dentro de las 72 horas de haber sido registrado por la policía de la provincia en los 9 puntos de ingreso a la misma. Recordamos que el hisopado o el testeo es para todos y para todas aquellas personas que vayan a hacer ingreso a la provincia a partir del día hoy es obligatorio. Existen excepciones para aquellas personas que debidamente justificado tengan que salir de la provincia por tratamientos de alta complejidad o cuestiones médicas en general debiendo justificar. Recalco eso porque para evitar conflictos posteriores se requiere justificación con un certificado médico. Así también se encuentran exceptuadas aquellas personas que circulen dentro de la provincia del Chaco a efectos de transitar únicamente y no tengan como destino final la provincia, ninguna de las localidades del Chaco. Para esto se requiere el permiso de la provincia de destino y el permiso nacional. Así también se encuentran exceptuadas aquellas personas menores de 18 años de edad. Es decir que el hisopado aplica únicamente a aquellas personas mayores de edad. Así también se encuentran exceptuadas aquellas personas que dejen, aquellos chaqueños que salgan por menos de 72 horas. y para personas que no tengan residencia en la provincia del Chaco están permitidos para hacer su ingreso exceptuados de presentar el hisopado cuando se trate, cuando vengan por un solo día. A efectos de realizar algún trámite o alguna cuestión personal. Esto rige a partir desde el acero del día de hoy. Ya se encuentra la policía de la provincia, la policía caminera en los nueve puestos requiriendo este nuevo requisito que se suma al permiso provincial exigido ya desde junio pasado. Bien, subsecretario, la pregunta en este caso de los medios es En el caso de estas últimas medidas que acaba de decir, ¿cómo se puede hacer el seguimiento de aquellas personas que están ingresando y que se corrobora exactamente que vienen de otros lugares para ingresar a la provincia? ¿Y si estos hisopados son gratuitos? La metodología de trabajo de la policía caminera consiste en cuando una persona egresa o ingresa a la provincia a partir del día de la fecha se registran con su DNI, sus datos personales en la aplicación de tu gobierno digital en la aplicación del permiso determinando si es ingreso o egreso. Entonces, todas esas personas quedan registradas en una base de datos que luego el Ministerio de Salud Pública puede verificar si realizó o no el hisopado correspondiente y dentro del término obligatorio, que son 72 horas desde el registro al ingreso a la provincia. Otra de las preguntas en este sentido tiene que ver con el uso de barbijo obligatorio. Desde hoy empezaría a regir. ¿Cómo es la metodología justamente del alcance que tiene esta medida? Sí, efectivamente se encuentra también vigente el decreto 223 por el cual se establece una multa de hasta 5.000 pesos a quienes circulan en la vía pública o permanezcan en ella sin el uso de tapabocas o barbijo. Digo hasta 5.000 porque el monto de la pena será regulable según la reincidencia de esta persona. Insistimos con esta pregunta. ¿Son gratuitos los hisopados para aquellas personas que ingresan a la provincia? El principio general es que las personas deben venir con el certificado de testeo y presentarlo a la policía en los 9 ingresos a la provincia. Si por cualquier razón los viajeros no tengan en su poder o no se hayan testeado se les brinda esta posibilidad de ingresar y dentro de las 72 horas poder testearse. Este testeo es gratuito en las postas que el Ministerio de Salud tiene aquí en Resistencia en los lugares donde el doctor García acabó de mencionar. Sí, yo aclaro algo con respecto a eso. O sea, los testeos en la provincia dirigidos por el Ministerio de Salud o en realidad desde el gobierno de la provincia son gratuitos. Esta provincia no ha cobrado ni un testeo. Entendamos también que hay un sector que es el sector privado que también tienen obras sociales, que hay personas que por algunas cuestiones prefieren otras áreas, pero desde el Ministerio de Salud de la provincia y del gobierno todos los testeos son gratuitos.